En un barrio de Asunción ¿Te das cuenta? Sí, 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 con la polirritmia Tomando Tom, 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 ta Tom, 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 ta Tom, 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 chico y paco Tom, 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 ta ¿Ves? Como que amalgamaste dos veces la... Le he repetido dos ritmos de galopa Y lo he convertido en una sola expresión Claro ¿Qué te parece? No, me parece fantástico Pero te quería preguntar cómo había llegado Además tiene un sabor tan especial Porque no hay en toda Latinoamérica Un ritmo que tenga estas características Fíjate Hay varias explicaciones nuevas Ah, no parás de crear No, mi tesoro, no Nosotros estamos ungidos interior y exterior Por las notas y las voces que la naturaleza nos propone Por eso el artista que no tiene una vocación de asombro Anda tontamente por el paisaje sin darse cuenta que tiene Esto es el motor fundamental del creador Esto es el motor fundamental del creador fundamental del creador Gracias por ver el video.